Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer Hoy vamos a adobar unas costillas Acompañadme en esta experiencia culinaria Vamos para allá amigos Aquí tenemos las costillas Que las vamos a cortar ahora Y queremos aprovechar el adobo que preparamos también para adobar unos filetes Y unos trozos de carne Pues aprovechamos Ya que nos ponemos, pues aprovechamos y adobamos también de las costillas, los filetes y la carne Vamos para allá amigos Necesitamos pimentón De la vera, si es posible Orégano Unos dientes de ajo Sal Y laurel Y por supuesto, agua Cortamos las costillas Si es posible, una por una Porque siempre quedará mejor impregnado El adobo en la carne Y ahora preparamos el adobo Oremos agua Depende de la cantidad de carne O costillas que vayamos a adobar Pues pondremos más o menos agua Añadimos el pimentón Lo mezclamos con el agua Dependiendo del espesor que deseemos en el adobo Pues añadimos Más o menos agua O más o menos Pimentón Vamos a añadir más Añadimos el orégano También a gusto del consumidor Vamos, con un poquito Es suficiente Lo removemos Que se mezcle con el pimentón Le añadimos el laurel Lo estrujamos bien El laurel Lo añadimos Con dos hojas Sería suficiente En este caso Como os he dicho antes Dependiendo de la carne O la cantidad de carne O costillas que adobéis Pues así debe de ser La cantidad de agua La cantidad de pimentón La cantidad de orégano Y en este caso He puesto dos hojas de laurel Y también sería La cantidad de hojas de laurel Y también La cantidad de los ajos Aplastamos Aplastamos los ajos Para que suelten el jugo Sin trocear Así aplastados Es como sueltan su jugo Y como hacen efecto En el adobo Esos pelados Y estos sin pelar Hay gente que los pone Sin pelar Pero yo me gusta poner Parte pelados Y parte sin pelar Y le añadimos La sal Y ahora lo que hacemos Es poner un poquito De sal A las costillas Vamos poniendo Las costillas En el adobo Así que se impregnen bien Del adobo Las damos la vuelta Y ya está Subimos las de abajo Para arriba Que ya están más impregnadas Y así de momento Dejamos ya Las costillas Y ahora hacemos lo mismo Con los filetes Les ponemos un poquito De sal En este caso Por un lado Suficiente Y les ponemos Aquí Debajo De las costillas Vamos subiendo Las que estaban abajo Y vamos dejando Debajo Debajo El filete Que se impregne bien Del adobo Ahí los tenemos Y los vamos poniendo Como os he dicho Debajo De las costillas Dejamos así a un lado Damos la vuelta Que se impregnen bien Que agarre bien El sabor del orégano El sabor del ajo El sabor del laurel Y el pimentón Y el pimentón Porque no es necesario Hay gente que sí Hay personas que Añaden romero U otras especias No es necesario Porque bajo mi punto de vista Quedaría tan recargado Que De que te daría El sabor a la carne Y así sería Un toque Muy agradable De sabor Pero sin perder El sabor de la carne Respetando siempre Las personas Que le gusten más fuerte Con otros condimentos Pero vamos Así sería suficiente Ponemos sal En la carne En los trozos de carne Pues como hemos hecho Con las costillas Y con Y con los filetes De carne Removemos En este caso Ahora mismo Subimos los filetes Para arriba Los filetes Que ya están Adobados Para arriba Y vamos Poniendo Los trozos De carne Lo impregnamos Bien Todos los trozos De carne De adobo Que nos ha quedado Estupendo Ponemos ahí esto Aquí tenemos ya Las costillas Los filetes Y los trozos De carne Adobado Ahí tenemos Las costillas Los filetes Y los trozos De carne Adobados Les dejamos Macerar bien Y luego Están Riquísimos Si Deciros Que hay gente Hay personas Que añaden Un poquito De aceite De oliva Pero no es necesario Dejándolo así Bien Espeso No es necesario Añadir aceite Con agua Y el resto De ingredientes Que os he indicado Es suficiente Queda riquísimo Aunque Respetando siempre Que haya gente Que decida Añadir aceite Pero Con la grasa Que ya lleva La carne Y las costillas Es suficiente No es necesario Más aceite Más grasa Amigos Y aquí nos despedimos En la experiencia culinaria De hoy Gracias por acompañarme Nos vemos En los próximos vídeos Hasta pronto Amigos 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 Amigos